¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tú no vas a regresar a mi lado jamás Te conozco bien, no lo harás Soy un ángel caído Ya en mi cielo perdí Tuve todo y todo lo perdí porque no supe ser Todo para ti Todo fiel Todo fiel Voy por la vida Soy sin calor Estás cerrado para siempre del amor que tuve en ti Condenado a el dolor Y hoy que no estás conmigo Necesito de ti Pero tú no vas a regresar a mi lado jamás Te conozco bien, no lo harás Soy un ángel caído Ya en mi cielo perdí Tuve todo y todo lo perdí porque no supe ser Todo para ti Todo fiel Todo fiel Todo fiel Todo fiel